El secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, confirmó que a principios de la siguiente semana llegará un segundo lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 para completar las 17.500 dosis que serán aplicadas a personal de la salud que atiende las áreas COVID. A principios de la próxima semana debe llegar la segunda dosis para completar las 17.500 dosis que nos prometieron. Estas 17.500 dosis son correspondientes a todos los hospitales de la red IRAG. IRAG es insuficiencia respiratoria aguda del adulto. Estos son los hospitales que atienden COVID. Esa es la instrucción del gobernador y esa es la instrucción del presidente de la república. Primero vamos a vacunar a las gentes que están expuestas a pacientes COVID, posteriormente a los de más edad y posteriormente a las que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Llegan camiones con 20 personas cada uno. De acuerdo a las células, las células son las que van a vacunar y es de acuerdo a la densidad poblacional. Saltillo tiene tres células, Torrión tiene cuatro, Monclova y Piedra Negras tienen dos. Vamos a trabajar 10 horas al día y vamos a trabajar 10 pacientes por hora. Puede ser un poquito más rápido, ya lo hicimos más rápido. Al tiempo manifestó beneplácito porque Coahuila sea el primer estado en el país en inmunizar a los profesionales de la salud. Estamos muy orgullosos de ser el primer estado en el país de hacer esto. No estamos esforzando por hacerlo lo mejor que se pueda. Los ojos del país están viéndonos. Este es un día histórico para Torrión porque es la primera vacuna que se pone en Torrión. Ayer fue la primera vacuna en Coahuila. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.